Este es el cuarto de mi hijo Samuel, tiene cuatro años y medio y es quizás el cuarto que más desordenado mantiene y pues el que tiene más color, obviamente él ya está creciendo y impone sus reglas, yo le tenía el cuarto decorado diferente, por ejemplo le tenía unos cuadros de animales, él los quitó, dijo que no, que quería los que él había pintado en el colegio, listo, se pusieron ahí, todavía se deja manejar con el tendido de animales igual que le encanta la naturaleza. Gracias. 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 Gracias.